Tanto que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un descumplamiento, tan sagrado. Tanto no bastar, bastar con las masmas mías, ni vaciar de contenido ni te pierdo. Tanto no bastar, bastar con las masmas mías, ni vaciar de contenido, tan solo un descumplamiento, tan solo un descumplamiento, tan solo un descumplamiento, tan solo un descumplamiento. Tanto no bastar, bastar con las masmas mías, ni vaciar de contenido, tan solo un descumplamiento, tan solo un descumplamiento. Tanto no bastar, bastar con las masmas mías. 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 No es en las tomadas, ni es en las tomesas donde la historia tiene sumado serjeto. No es en las tomadas, ni es en las tomadas, ni es en las tomadas. No es en las tomadas, ni es en las tomadas, ni es en las tomadas. No es en las tomadas, ni es en las tomadas, ni es en las tomadas. No es en las tomadas, ni es en las tomadas. No es en las tomadas. No es en las tomadas.